qué onda qué onda raza sean bienvenidos a un nuevo vídeo del salvador l u en esta ocasión señores nos encontramos aquí en el muelle municipal de la unión señores estamos con todos los poderes vean qué hermosura está llena la la marea le dimos nosotros la playa para tirarlos un gran chapuzón hay pero no es fácil señor ahí estamos de ahorita el día sábado señores días de comercio aquí en la unión donde toda la gente de las islas vienen a abastecerse de sus productos para una lancha mira ya van por ese ven como pero vamos a acercar van cuatro tres pan para allá y una viene es todo lo que se puede acercar entonces como le venían contando ahora es día pues sábado donde las personas de la isla vienen a abastecerse verdad al departamento de la unión llevando lo que son víveres ropa cosas que necesita en su diario vivir en sus islas verdad se vienen a abastecer ellos ya tienen sus tienditas sus negocios y es así verdad como las tiendas como las personas de la isla sobreviven estas son las bermudas de aquí estas son las que hacen los viajes para la isla y también son son lanchas o bermudas para hacer turismo verdad viene alguien del extranjero quiere conocer las islas del golfo de fonseca pues les dan un tour cuánto les cobran no lo sé bueno señora me cayó una llamada ahorita que estaba y ya me olvidó lo que está pero creo que estábamos en que están las lanchas pero está para que usted que está en el extranjero quiere venir a pasar aquí en la unión pues se viene por acá a la orilla o se va yo creo que a la oficina de canal 9 también ahí hace usted la contratación con las lanchas para que los lleven a conocer diferentes islas de nuestro querido el salvador gente gente vea cómo está el cerro de conchagua volcán de conchagua como algunos le quieran decir miren esto está lleno me imagino que en la mañana hubo más influencia de personas verdad ya ahorita pues poca pero igual ya más tarde cuando la la marea esté más vacía esa gente va a salir como loca buscando la casa me imagino que esto de noche se ha de ver bonito yo la verdad soy de aquí del departamento de la unión pero yo nunca he tenido la dicha verdad de de venir de noche pero imagino que sí ya que funcionan todavía las lámparas este está un poquito bastante descuidado lo que es el muelle verdad no sé por qué no quiero meterse en esos temas la verdad pero sí está muy descuidado necesitan ya renovar lo que las maderas para esto para cuando para allá y aquí aquí no sé qué era yo creo que aquí estaba un puesto de las cosas algo tan bonito que tenemos acá en la unión creo que todos tenemos la culpa que nos cuidamos pues viene bien otra lancha estos vienen de de a ver qué isla viene y vienen a comprar a su a surtirse vean todo esto tenía una parandilla de de madera así como aquella pegué como se ha perdido esto y esto es tan puestos tan lindo para venir a disfrutar en familia una tarde agradable un lugar donde había quizás seguridades y andaba y andaba para no aburrirles mucho entonces vamos a vamos a dejar aquí vamos a grabar cuando esté un poquito más cerca ya y vaya como como pero ya que al ancha cargada ya lleva quizás algún roperito algo ya va con todos los power gente así que hay al fondo tenemos lo que es verdad el parque de la familia otro lugar turístico bonito de el salvador y aquí en la unión vea vienen otros lanches allá o sea ellos de todos los taxis que tiene aquí la gente de las islas bachas le vale le vale le vale gorro ese con todo lo bueno que no va a chocar con nadie es el otro y allá va aquel que va cargadito así que un lugar bastante bonito y agradable que usted venga a disfrutar y puede traer a la bicha al bicho trae sus pizzas sus pollitos y pasándola bien en familia pues ay 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 entre amigos de la amiga el amigo practican un rato como con como ha estado las cosas así que si estamos dispuestas véngase vengase aquí a dar un paseo en el parque para que dios tan loco ya aquí en el valle municipal gente venite frente a la bicha al bicho a la amiga a la mijo a la amante vení para un rato agradable la verdad la cosa es que quiere estar en la casa pues a recibir un aire fresquito rico sabroso vaya allá al fondo como pueden ver hay una cabañita donde usted como le estaba diciendo usted quiere venir un momento agradable con sus compañeros de escuela sus compañeros de trabajo traen algo ahí para masticar ya que sean unos churritos y ahí están verdad lindo es que nuestro país el salvador es hermoso es bello voy allá va otra lancha y esa lancha va cargada y puede llevar piedra o arena no creo que es arena la que llevan allá para construir bueno ahí están las casitas que les digo porque están las personas no lo voy a grabar ahí pero watchen porque tengan una idea y pues esto yo nunca nunca supe para qué era si ustedes ahí saben para qué era esto de ahí en los comentarios igual aquí tenemos otra lancha aquí está un señor creo que él puede hacerlo quizás por eso está aquí esperando clientes a ver qué onda pero si ay este animal mire aquel botecito que está allá ese botecito que está ahí ya se lo voy a enfocar bien ese botecito que está ahí cuentan las leyendas señores que salió una tortuga gigante aquí por las playas del tamarindo entonces los habitantes de ahí pues pelearon con la tortuga gigante señores y el caparazón lo convirtieron en lo que ahorita están viendo verdad y así tenemos esta linda y hermosa vista desde el bueyo municipal de la unión miren qué hermoso y allá tenemos el faro el faro del parque de la familia ahí donde usted puede encontrar comida puede encontrar ceviche lo que usted necesite y quiera así que estamos con todos los power bueno señores así que así me despido desde el muelle municipal de la unión espero que les haya gustado este vídeo si es así pues no dejes de comentar de qué parte lo ven este suscribirse y dejarle su like verdad así que ahí estamos no es unido vídeo porque ahorita estoy sancionado señores así que la motivación la quitaba de qué vamos a esperar un poquito más para estar haciendo contenido pero de vez en cuando no puede estar haciendo siempre algún vídeo cuídense bendiciones y gracias por el vídeo hasta el final